me parece el sitio perfecto creo que hacen contraste con estas que son blancas que ha dicho que ha dicho el veterinario sigues un crismas te digo tío pues si en algún momento tenemos hijos que te parece a ti la decoración de la vida y 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 hola a todos y bienvenidos un día más al canal mi nombre es raquel para los que no me conocen y para los que ya me conocéis bienvenidos a un nuevo blog más hoy es miércoles 1 de diciembre eso no sé ni cómo puede dudar miércoles 1 de diciembre y se publica el primer blog más tengo aún que hacer la miniatura que hayas por la tarde decidí no hacerlas voy a desayunar y ahora os cuento el plan del día básicamente hemos ido a andar he vuelto me he duchado me lavo el pelo para que se me seque y no tenés que lavármelo esta noche y esperar muchas veces cuando me lo hago por la noche luego me tengo que acostar con el pelo mojado y no me gusta así que y eso no sé si prepararme el café y el desayuno o hacer la miniatura primero y 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 subido no me puedo hacer más ilusión en serio es como mi época favorita del año la navidad la disfruto muchísimo decorar la casa juntarnos con la familia este año yo no me voy a juntar con mi familia pero bueno por esa parte igual es como me parece tan especial que me hace como estar mal de que no me voy a preguntar no sé que parece una época tan especial y el hacer los blogs más siempre es como muchísimo trabajo pero a la vez le pongo muchísima ilusión muchísimas ganas me siento súper bien después de conseguir publicar todos los días así que estoy poniendo todo de mi parte os prometo para que no falte ningún blog más este mes de diciembre el caso he publicado eso he desayunado he hecho todo lo que tenía que hacer y ahora me voy a poner a decorar o voy a contar más o menos dónde quiero poner las cosas nos vamos a centrar en el árbol de navidad y voy a intentar hacer también la cocina pero no sé si me va a dar tiempo porque tengo que entrar a trabajar en dos horas así que no me voy a enrollar mucho y me voy a poner al lío yo creo que el mueble amarillo es la mejor zona para ponerlo también podemos ponerlo en el mueble de la tele pero en el mueble de la tele me da la sensación de que uno los arbolitos pueden tapar la tele se va a ver como muy acumulado con él luego la tele negra encima y luego también tengo la idea de poner ahí los calcetines y todo entonces como que prefiero quitarlo o sea ponerlo pero un poco quitado del medio en el mueble de la entrada también me gustaría pero igual es una zona de tránsito y creo que va a estar en medio creo que va a molestar así que aquí lo disfrutas lo ves cuando te sientas a comer cuando vienes hacia la cocina cuando estás por el salón me parece el sitio perfecto y este es el wifi no lo puedo quitar lo tengo que esconder voy a quitar la porquería esta que ha caído de de la planta y voy a venirme por aquí a sacar todo esto de aquí a ver esto lo voy a poner 100% hoy de estos ya me decidió creo que voy a devolver bueno ahora os cuento tenía la duda entre este con este o sea ponerlo como diferente y ahora creo que no ahora creo que voy a ponerlo los dos iguales me gusta mucho más creo que encima esto va con esto estoy súper contenta porque todo empieza como a cobrar sentido estas son cosas que tengo que devolver que no voy a usar porque compré bolas de más por si acaso me quedaba sin y vamos a ver que más tenemos aquí estos son arbolitos de navidad los tengo así metidos porque sueltan mucha nieve este es el calcetín de Gigi lo voy a poner aquí con los calcetines esto también lo tengo que poner y luego las casitas de navidad por supuesto también estas lucesitas que te parece a ti la decoración de navidad te acuerdas que el año pasado me rompiste esto te acuerdas perrito precioso vamos a empezar con los árboles de casitas tengo estas tres que son las que siempre he puesto o sea son las que compré cuando compré todo para hacer el pueblecito de navidad y luego este año he comprado estas dos que en realidad son adornos de para el árbol de navidad mira tienen el precio y las cuerdas para colgarlas creo que no voy a quitar las cuerdas por si otro año quiero colgarlas del árbol pero mirad así son bastante grandecitas creo que hacen contraste con estas que son blancas estas son de madera y estas son como como no son de metal entonces como que añaden algo de color y no sé me gustan así que vamos a ver cómo quedan también creo que voy a dejar el tramo de flores rosa grande uno porque no sé dónde ponerlo es muy grande y no tengo más espacio para ponerlo y dos porque creo que tapa el wifi y crea también como esto no significa nada para vosotros pero como que añade volumen que es que la pared está muy blanca no tengo nada encima entonces añade como volumen textura y otra vez tiene rosa que casa con el resto de la casa vale pues he hecho el vuelo de navidad me parece súper mono no quería poner la guirnalda el año pasado la puse aquí en las piedras me parecía que estaba como hombre no fuera de lugar pero tampoco había nada como por debajo ni nada no como eran todo piedra y de repente la llenar de ahí entonces este año no la quería poner ahí y al principio tenía en mi mente ponerla colgando en la cortina que puse en la cocina compre la rosca y se me ha ocurrido como lo que os he dicho que veían en la pared muy blanca se me ha ocurrido pensar en plan como si fuera papá noel pasando por el pueblo y te prometo te prometo que me encanta me encanta el resultado creo que encima como que la carrocita de papá noel es roja casa con las casas en rojo me parece súper mono y creo que ha sido una buena idea también dejar el jarrón rosa porque uno le da altura y dos parece parte de los arbolitos no como que crecen para allá y se van los renos por ahí súper mono también he movió la maceta esa quien se acuerda del vídeo de hacer esto fue como para inaugurar los blogmas y aunque solamente fue un vídeo creo recordar yo tardé un siglo en hacerlo o sea eché muchísimo tiempo entre ir a los materiales inventarme la idea a ver cómo lo iba a hacer y luego hacerlo no sé si este año lo vamos a rellenar porque ya es día uno y ni siquiera me había acordado de que había que comprar cosas para meter dentro pero en vez de hacerlo con cosas también así materiales que normalmente metíamos pues un chocolate un no sé tonteritas chicas también se pueden meter el mensajito o no sé cosas así como menos materiales me parece súper bueno voy a colocarlo todavía me sigo viendo el café porque se me había olvidado esta zona de aquí 100% la quiero poner como la estáis viendo con los calcetines que esto es que ha llamado mi hermano ahora mismo y le estaba enseñando yo me estaba enseñando su decoración compré compré esto en target que me parece ideal lo tienen todos los años todos los años el mismo con la maderita que es la misma manera que este mueble y que ese mueble y que el mueble de la entrada y que el mueble de mi habitación me parece súper mono trae cuatro había uno con tres pero en vez de tener el merry christmas ponía no no ponía nada ponía un papá noel con como con unos renos y realmente digo tío pues si en algún momento tenemos hijos o incluso ahora que está aquí que lo que pasa aquí que no se va a quedar para navidades pero pues eso hay cuatro me parece como más completo par que en par me gusta más y luego aquí también quería poner la adiós la guirnalda esta me parece monísima y es compañera para los que no habéis visto blog más anteriores es compañera a la rosca que voy a poner en la cocina tengo aquí muchísimas cosas muchísimos colores así que tengo que quitar cosas voy a quitar estos libros creo que voy a dejar algunos tipo por ejemplo esto me parece súper neutro esta es la situación ahora mismo todo en el suelo cosas este mueble es terrible también no lo voy a decorar a full de navidad pero si lo voy a arreglar acaba de llegar pago al cartero y esto esto es el veterinario para ver las grapas del culo por esta chiquitina ya no tiene grapitas te las ha quitado tú solita que le mira la cola y dice teníamos que quitarle las grapas no yo le digo ya se las ha quitado y dice perfecto pues ya no se ha hecho el trabajo dice no parece que está bastante bien la cola y que se ha curado antes que está curada y le preguntaba si tiene que seguir llegando el cono por si acaso me ha dicho que sí porque todavía está un poquito roja pero en cualquier caso no se chupa ya la herida es decir no hace falta o sea ahora mismo la tenemos sin cono porque está moviendo si estamos con ella pero cuando está durmiendo cuando nosotros estamos trabajando cuando no tiene alguien controlándola está con el cono porque es un bichito y a veces se chupa y luego ha llegado una carta y seguramente es un clima de mi madre que es la mejor sigues un crismas feliz navidad campeones mamá y papá me parece súper mona siempre nos manda en chicago nos mandaba un montón cartas crismas de todo y cuando éramos pequeños mi hermano y a mí en las meriendas del cole nos metía notitas súper 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 mona por la voy a poner en algún sitio no la pongo en el pueblo de navidad a ver justo para antes me ha dicho te falta una notita en él o sea te falta una notita no te falta un papá noé pues ya lo tenemos que mamá y papá y este crisman nos lo han mandado del hospital de guillín este ha sido el resultado final son ya las 11 y algo así que me tengo que ir a trabajar lo voy a dejar hasta mañana me falta este mueblecito de aquí repartir las cosas que me han quedado en la caja y me gustaría poner cosas en la cocina lo que pasa que aquí he usado más cosas de las que bueno no en realidad me he dejado los dos arbolitos esto me dejaron los dos arbolitos esto para la cocina me he dejado este tipo de cosas para la cocina para los armarios igual en compré un arbolito en target para compré un arbolito de madera en otra tienda o sea que quedan bastantes cosas la rosca grande lo voy a hacer mañana porque ahora eso tengo que trabajar y luego tengo que editar porque si no no tenéis vídeo así que eso estará en el próximo vídeo decidme que ha aparecido el pueblecito y por favor que ha aparecido lo de la tele me parece que es monísimo lo único que no me gusta es que se ven dos cables negros que se ven ahora y se han visto el resto del año pero si queremos enchufar la tele es que se tienen que ver así así que pues nada he cambiado la cesta de sitio a vosotros me habéis visto colocarlo todo en el en un lado del mueble y luego de última lo he cambiado al otro lado porque me parecía que así podía poner los dos cables juntos al principio tenía un cable en cada sitio ahora ya tengo los dos cables pegados y aunque se ve un cable más gordo pues ya no se ven dos por separados y creo que queda igual de bien de hecho es como que aquí está el árbol y en esta parte de aquí están los como se llaman los calcetines los calcetines ah 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 me cambio de aquí aquí para comer mira qué buena pinta es el mismo plato que ayer buenísimo buenísimo a ah 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 Siento que no he hecho mucha actualización hoy, pero terminé de recoger, me puse a trabajar, ahí no dije nada porque me puse a trabajar y fue pum, 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 pum. Luego salieron Kike y Pau a terminar la comida, paramos a comer, preparé un café, justo me puse otra vez a trabajar y ahora mismo son las 3 de la tarde mientras subo algo a internet, digo voy a hacer un update porque estoy básicamente esperando, no sé si oí mi ordenador, pero va a estar ya en cualquier momento. Me he quedado sin batería, he tenido que cambiar la tarjeta, mirad esta niña que ha dicho, que ha dicho el veterinario que está aquí, ha dicho el médico que eres una campeona, que te has curado solita, sí, ya te lo digo yo, siempre que eres una campeona, la más buena y la más preciosa. Ahora voy a meter aquí otra vez. Mirad que bonito se ve con la luz del atardecer, que ya no está esa luz tan fuerte, le viene la luz de aquí de la cocina. ¡Me encanta! Acabo de terminar de estudiar la clase, de preparar vídeo para mañana, o sea de subirlo y así y voy a cambiarme que vamos a correr y a poner el teléfono a cargar que mirad como estoy, pieza de batería. ¿Cuál está la alarma ahora? No, 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 que me tengo que atar la... ¿Y ahora quién cierra esto? Hemos llegado de correr, nos hemos ido a la ducha, yo estuve editando también el vídeo, el blog más número 4, para que veáis si yo voy ya como adelantado, no sé ni siquiera qué blog más es este ya, qué número. Hemos encendido el árbol de Navidad, importante. Nada, ahora Pau no ha preparado cena, ha recalentado cena, que la preparó el lunes, es una sopa de brócoli, calabacín, gran masala, muy rica, y en vez de ponerle cucurrones de pan por encima, lo que hacemos es ponerle tofu que metemos aliñado, o sea como adobado, en la fridora de aire, súper bueno, y así pues eso, masticas algo, no es solo líquido, no hemos hecho nada más esta tarde. Estoy súper enamorada de cómo luce el árbol de Navidad, y tengo que comprar unas luces como yo le llamo, tinkli binkli de estas, que son así chiquitinas, para ponerlas en el pueblo de Navidad, porque las que tenía se me rompieron, se me cayeron de donde las ponía en Seattle, y se me cayeron y se me rompieron, y otras para poner donde tengo lo de los calcetines. Y parece que alguien va a comer garbanzos mañana, porque aquí ya están preparándose. Y más los hoy, y más los hoy, y más los hoy, y más los hoy.